Mi mamá, yo crecí en una familia de esas mamás de las de antes, güey. De esas mamás que te educaban como policía judicial de la PGR, básicamente, ¿no? Cada madrazo llevaba una frase intimidatoria, cabrón. ¡Come huevos! ¡Ponte suéter, madre! ¿Por qué lloras? Te voy a dar para que llores por algo, cabrón. ¿Sí saben, no? Este tipo de mamás, güey. Todos tuvieron mamás de los que aplaudieron a huevo, ¿verdad? Les estoy leyendo las cartas a huevo, cabrón. Es de esas mamás, güey, que lavaban la estufa con sosa cáustica, güey. Que iban a hacer taxi, tu mamá, huevo, de la misma edad que la mía, seguro, cabrón. ¡Neta, neta, neta! O sea, güey, y estaban ahí con su brochita, con sus guantes, ¿no, güey, en la cocina? Casi una máscara así de... Güey, y te acercabas a la cocina y te decían... ¡Quédate, pendejo, te vas a quemar! Güey, decían, no mames, ¿con qué lavan la estufa? O sea, ¿con qué me bañaron a mí con gasolina? ¡Oh, qué pedo! Eran esas mamás también que le ponían plástico a la sala. Que pa' que no se ensuciara, cabrón. Bueno, esas no eran culeras, nomás eran nacas las cabronas. Pa' que vean más o menos cómo era el pedo. Yo no me explico a esas señoras. Imagínenselas llegando a una papelería así de... ¿Me da un lápiz mirador de número dos, por favor? Este, una monografía de Benito Juárez. Y me mica mi sala, por favor. ¿Cómo, güey? ¿Cómo? No entiendo, no entiendo.